Música Felices Pascuas de Resurrección para todos Que la alegría de Cristo resucitado nos traiga sanación Paz, salud y tranquilidad En todo este tiempo de la Pascua Y que ahora sí, que llegue para quedarse esta Pascua Vamos a escuchar al evangelista según San Lucas El mismo día de la Resurrección Iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús Situada a unos once kilómetros de Jerusalén Y comentaban todo lo que había sucedido Mientras conversaban y discutían Jesús se les acercó Y comenzó a caminar con ellos Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados Y no lo reconocieron Él les preguntó ¿De qué cosas vienen hablando Tan llenos de tristeza? Uno de ellos llamado Cleofas Le respondió ¿Eres tú El único forastero Que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó ¿Qué cosa? Ellos respondieron Lo de Jesús El Nazareno Que era un profeta poderoso en obras y palabras Ante Dios Y ante todo el pueblo Como los sumos sacerdotes Y nuestros jefes lo entregaron Para que lo condenaran a muerte Y lo crucificaron Nosotros esperábamos Que él sería el libertador de Israel Y sin embargo han pasado ya Tres días desde que estas cosas sucedieron Es cierto Que algunas mujeres de nuestro grupo Nos han desconcertado Pues fueron de madrugada al sepulcro No encontraron el cuerpo Llegaron contando Que se les habían aparecido Unos ángeles Que les dijeron Que estaba vivo Algunos de nuestros compañeros Fueron al sepulcro Y hallaron todo Como habían dicho las mujeres Pero a él No lo vieron Entonces Jesús les dijo Que insensatos son ustedes Y que duros de corazón Para creer todo lo anunciado Por los profetas ¿Acaso no era necesario Que el Mesías Padeciera todo esto? Y así entrara en su gloria Y comenzando por Moisés Y siguiendo con todos los profetas Les explicó los pasajes De la escritura Que se referían a él Y acerca del pueblo A donde se dirigían Él hizo Como que iba más lejos Pero ellos le insistieron Diciendo Quédate con nosotros Porque ya es tarde Y pronto va a oscurecer Y entró para quedarse con ellos Cuando estaban a la mesa Tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió Y se los dio Entonces se les abrieron los ojos Y los reconocieron Pero él se les desapareció Y ellos se decían El uno al otro Con razón Nuestro corazón ardía Mientras nos hablaba Por el camino Y nos explicaba Las escrituras Se levantaron Inmediatamente Y regresaron a Jerusalén Donde encontraron Reunidos a los once Con sus compañeros Los cuales les dijeron De veras Ha resucitado el Señor Y se le ha aparecido A Simón Entonces ellos contaron Lo que les había pasado Por el camino Y como lo habían reconocido Al partir el pan Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Antes de este tiempo de cuaresma Solía decirle a las comunidades ¿A qué hora se empieza la misa? Y a veces había un silencio Así sepulcral ¿A qué horas Principia la misa? Y eso se los decía Porque Me era A veces ver gente Que llegaba A diversos momentos De la misa Ya iniciada Y a veces Se paraban a comulgar Y en algunas ocasiones Les decía Digo La misa Dicen muchos Padres espirituales Que inician Diez minutos antes Si es a las siete Hay que estar Diez minutos antes Me da tristeza Porque luego a veces Cuando vamos a ir A ciertas actividades Vamos con mucho tiempo Cuando vamos a ir al cine Ya incluso te dan Tu número ¿Cuál es la butaca Que te corresponde? O tú la eliges Pero digamos Con tiempo Para poder ir al snack Y comprar palomitos Porque Ir al cine Y no comer palomitos Es como no ir al cine Pero Diez minutos antes ¿Para qué diez minutos? Para sentarnos Buscar el mejor lugar Sentarnos Tranquilizarnos Aquietarnos Ponernos en la presencia Del Señor Tal vez si traigo mi misal Darle una lectura Rapidita Valga la renancia A las lecturas del día Entrar en ese contacto Con papá Dios Poner en su presencia Aquellas cosas Que me inquietan Aquellas cosas Que Traigo ese día Para pedirle a él Y Ahora Les preguntaría ¿Y a qué horas Termina la misa? ¿En qué momento La misa culmina? Pues El evangelio de hoy Nos da la pauta Van dos personas Caminando Llegan al lugar Donde Tienen destinados Ellos Esperar Pasar la noche El acompañante Como que va Más 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 allá Todavía Le dicen Estos dos Disípulos Que van Camino de Maús Quédate con nosotros Porque ya cae la noche Le insisten Y se queda con ellos Comparten lo que traen Y en el momento De que Jesús Fracciona Y bendice Aquel pan Lo reconoce Antes de ese momento Le piden Quédate con nosotros Porque ya es noche Los caminos No son muy seguros En este momento Pero si descubrimos Después de que ya Lo reconocen Ya no les importa Que sea de noche Ya no les importa La inseguridad Del camino Si nos salen Presurosos Estos dos discípulos A dar una noticia A compartir Aquello que han vivido Con este forastero Sabes Cuando termina la misa O a que horas Termina la misa Cuando tu la La compartes Con otra persona Cuando tu llevas El mensaje Eso que Dios Te habló A otra persona Ahí es donde Culmina la celebración Ojalá que No se cuanto tiempo Tengas asistiendo A la misa Si poquitos Y muchos tiempos Y muchos años Que sepamos Dar ese paso Que sepamos Compartir Así Con tus palabras Tal vez Con tus propios Ejemplos Pero Platicar Aquello que has Escuchado Aquello que Dios Te ha hablado Compartirlo Con los demás Estamos en este Tiempo De Una sana distancia De unos de otros Nuestras iglesias Nuestros templos Están cerrados Mano la iglesia Podemos utilizar Hoy no se Un mensaje En whatsapp Podemos Invitar A tanta gente Que tal vez Antes se invitaba Si decían No tengo tiempo Para ir a misa Ahora diles Conéctate En la parroquia En la página De la parroquia Para que puedas En vivo Estar escuchando La celebración De la misa Utilicemos Los medios Que tenemos A nuestro alcance En estos días Para seguir compartiendo La palabra del Señor Y en este tiempo Compartir las experiencias De un Cristo Resucitado Cuando termina la misa Cuando compartes Aquello Que el Señor Te ha dicho En esa celebración En ese momento Culmina la celebración De la misa El día de hoy En la primera lectura Escucharemos también Un milagro No de Cristo Sino en nombre De Jesús El Nazareno Dicen los apóstoles No traigo ni oro Ni traigo plata Pero en nombre de Jesús El Nazareno Te doy esto Levántate Y si nos fijamos En el Evangelio También es una urgencia Les comentaba Es de noche Hay inseguridad Pero ya no importa Si no hay una urgencia De ir a anunciar De ir a compartir Aquello que han Vivido ellos dos Y al momento De llegar A donde estaban Los demás discípulos Se hace una alegría Más plena Porque también Ellos tenían Algo que compartirles Que Jesús Estaba vivo Y te quiero decir El día de hoy Que Jesús sigue vivo En estos días Son días especiales Para sanación Para la liberación Dejar todo atrás Y órale En Cristo Jesús Iniciar una vida nueva Pidámosle al Señor Como dijeron Los discípulos de Maus Quédate con nosotros Quédate con nosotros Porque ya cae la tarde Como proclama el Salmo El himno De las vísperas Cuando la luz del sol Es ya poniente Quédate con nosotros Señor En todo momento Que sepamos Transmitir El mensaje Que tú nos das Día con día Y en estos días De Pascua Las primeras comunidades A la luz de Cristo Resucitado Les invito Para que Desde sus hogares No se pierdan Ninguna De estas misas De estos días Serán los testimonios De los discípulos De todo lo que Jesús les enseñó Ahora ponerlo En la práctica Ojalá que nos Buscamos un momento Para estar en la celebración Y que vivamos Al máximo Y ojalá que cuando ya Podamos venir al templo Acuérdate Diez minutos antes Y en que momento Termina la misa Cuando la compartes Con otra persona Cristo Ha resucitado Y en esta resurrección Todo Todo tiene solución También la muerte Porque Cristo La venció Sigan recibiendo Bendición En estos días De Pascua Que está vivo Y presente Y el día de hoy Se hace acompañante ¿Quién no es la queja De repente Que se escucha De la esposa Para con el esposo Del esposo Para con la esposa Del hermano Para con Con el hermano Del hijo Contra la mamá Del maestro Para con los alumnos De los alumnos Para con el maestro De la feligresía Para con el sacerdote Es que no nos acompaña Todos andamos buscando Un acompañamiento El evangelio de hoy Jesús se hace Caminante Con los discípulos De Maús Y día tras día También quiere caminar Con cada uno De nosotros Invítalo Para que vaya A tu hogar Para que se quede En tu hogar Y recibe bendición En esta Pascua En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén